Así de último mes que vamos a estar con la escuela de natación, estamos los días lunes, miércoles y viernes le pedimos a la gente que se quiera sumar todavía, vamos a estar hasta el 28 de febrero estamos largando una promo de escuela de natación más pileta libre todos los días o sea el nene que quiera venir a aprender a nadar le vamos a cobrar 1200 pesos y le vamos a dar pileta libre todos los días a partir de las 14 horas hasta las 20 el niño quiere aprender a nadar o el que quiere rendir para aspirante que realmente vamos a alargarla a partir del viernes, viernes 8 arranca la escuela de aspirante a las 21 horas con la profe Claudia Díaz le vamos a brindar eso que estamos ya arreglando con la gente de Puerto Aventura para que la gente que quiera venir a natación también tenga pileta libre tienen que acercarse a la administración de la pileta, rellenan dato personal, ficha médica y ya pueden abonar y ya pueden participar de la pileta libre y la escuela de natación bueno este año la verdad que con la emergencia hídrica estoy muy contento la primera nota que también estamos haciendo este año estoy muy contento, la gente me ayudó mucho con el tema de alimento no perecedero hemos recibido artículos de limpieza, mercadería el presidente Darío Manuel también nos ayudó mucho y la verdad que estamos contentos porque hemos trabajado no solamente lo que hacemos que todos los años natación, colonia de vacaciones, pileta de décime todos los años también estamos ayudando a la gente y bueno hoy cerramos con la señorita Clara que es del centro salud mental del Don Orione vamos a alargar de a partir de este lunes hasta que terminemos vamos a darle todo el lunes el espacio para que los chicos de salud mental que van a estar autorizados van a tener su ficha médica y vamos a alargar el seguro para que ellos puedan tener actividad recreativa esto Puerto Aventura del Club Don Orione lo va a ceder gratis porque es una forma de servir a la comunidad y que ellos se sientan también que puedan hacer actividades como estamos trabajando con el tema de plantación vamos a hacer mosaiquismo también ya estamos cerrando con Silvana Bonillo para poder hacer todas estas cosas de lo que queda de febrero la colonia de vacaciones este viernes vamos al parque acuático en la Dubijis va a la escuela de natación, colonia de vacaciones y colonia de vacaciones de adultos mayores que quieren conocer, que están ansiosos de ir con nosotros bueno estamos saliendo a las 8 de la mañana donde van a tener actividades recreativas van a disfrutar del parque acuático y también van a tener las típicas hamburguesas y helados que damos siempre cuando tenemos salida y la colonia de vacaciones estaría terminando la última semana de febrero con el campamento, nos está quedando participar del museo estamos por ir al museo de corriente, tenemos cine así que los invitamos a todos que se acerquen a la pileta del Club Don Orione que tenemos muchas actividades este domingo va a explotar la pileta a partir de las 14 horas hasta las 20 horas abrimos al público en general general 100 pesos, menores de 10 años 50 pesos y a todos los socios le estamos cobrando 75 tenemos seguridad de policía, tenemos cantina, tenemos quinchos así que los invitamos a toda la ciudad barranquera que se acerque a la pileta del Club Don Orione que realmente está hermoso, tenemos muy linda el agua tenemos muy lindos los quinchos así que los invito a que se acerquen a disfrutar lo que queda del verano porque ya se empiezan las clases y que bueno, los espero a todos así que acérquense realmente quiero agradecer a todos los sponsors que colaboran con nosotros y que sin ellos esto no va a ser posible ¡Suscríbete al canal!